O sea... No... Eh... Eh... Buenas, señoritas, adictas. Me acabo de ver el capítulo 201 del manga de Kagubia Samara Nobis World. Como siempre, si queréis ver mi acción. Venid a mi dieta de tu chucho, no todo en el caso de que no lleguéis, tenéis abajo la descripción de la otra parte de la atención para ver los precios, las comisiones y toda esa mierda. Ok, vale. O sea... Por fin. Por fin, el puto plan de la Senpai. Por fin. ¿Por qué me sabe tan poco? O sea... ¿Es porque he esperado mucho? Pero en serio, qué simple. Qué básico. Qué... Bien. Es como... Pero... Me sabe a nada. Es como... Estoy súper conflictivo con este capítulo. O sea, en serio, en serio. Por fin, el plan de la puta Senpai. Pero entonces, ¿por qué habló con la sonrisa que quería proteger? O sea, ¿por qué la Senpai habló con la sonrisa que quería proteger Ishigami cuando el plan no tiene nada que ver? ¿Me explico? No lo entiendo. Estoy súper liado. Estoy súper, súper mierda. En serio. Es como... Joder. En serio. En serio. Pero bueno, vamos a hablar de... Bueno, es que no hay mucho que decir. Yo soy totalmente sincero. O sea... Otomo era, ¿no? Otomo es la sonrisa que quería proteger a Ishigami, ¿no? Otomo. Estoy mirando así. Es que en serio. A ver. O sea... Sí, Otomo. La sonrisa, sí. Otomo es. Vale. O sea, el capítulo empieza con la Senpai, ¿no? Bueno, con Ishigami yendo por la escuela y viendo como que la gente está mirando, ¿no? Como si hubiesen hecho un rumor. Ya tiene todo. Y alguien quiere hablar con él, pero se calla, ¿no? Y entonces viene Gafita-chan a decirle todo lo que está pasando, ¿no? Y todo lo que ha pasado con la Senpai. La conversación que subimos al final, ¿no? Pero bueno. La Senpai básicamente nos cuenta el plan. Porque no podemos simplemente decir todo lo que hizo Ishigami porque jodería a la Otomo, ¿no? Así que vamos a tratar la mentira con otra mentira. Pero en realidad no es así. Sí, todo lo contrario. Van a hacer la verdad. Pero sin contarla entera. Asícas. Simplemente no van a contar toda la verdad. Y ya está. Así que no hay ni plan ni mierda. Simplemente decir todo hasta el punto en el cual la chica no fue usada como un puto objeto sexual. Ya está. Asícas. Al fin y al cabo, la complicación y por la cual sería herida la chavala, ¿no? Es porque literalmente la usó de moneda de cambio. ¿No? Y eso sería el honor roto. Por eso, Ishigami la protegió. Pero aquí básicamente van a decir que el tío fue infiel. Ishigami lo descubrió. Y simplemente, así, ya está. Y no dijo nada porque no quería herir a nadie. Y acabó toda la mierda. ¿Sabes qué? Es que es simple. Es que sí. Digamos que Ohino solo estaba engañando a Kioto. Después de ser descubierto por Ishigami-kun, Ohino esparció rumores sobre él. Ishigami aceptó las represalias por proteger a Kioto Tomo. Ya está. Lo que pasó. Pero faltan detalles. Ya está. ¡Qué básico! No sé. Noto que... Noto que he pedido un pastel y me han dado un trozo. Nada más. Pero bueno. Ya está. No me voy a ponerme tan bien a hablar de que hablan de que quiere la senpai ser buena y tal. La yakuza dice que eres tonto y tal. Pero al final todos aceptan y se ve que todo el mundo pone sus rumores, ¿no? Y se ve que la Otomo tendría que haberlo escuchado. Y viene la graduación. Ahora viene la graduación. A ver qué coño pasa. Y si... Ishigami moja el churro o no. ¿Y con quién? Pero bueno. No sé. No tengo más que decir. Es que no hay más que decir. Siempre han dormido para la senpai hasta. O sea... Es... Es que está bien. Ese es el problema. Está bien todo. Y eso es lo que me cabrea. Es como ya está. Tan simple. Tan básico. Tan... Deu. Que asco.